Gobierno de Gustavo Petro solicita a Estados Unidos la liberación de alias Simón Trinidad. El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que pidió al mandatario de Estados Unidos Joe Biden la liberación de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como alias Simón Trinidad, es comandante del bloque Caribe de las extintas FARC. Según reveló un medio nacional, la solicitud busca que el exjefe guerrillero pueda actuar como gestor de paz en las negociaciones con disidencias como la Segunda Marquetalia y el EMC. La petición fue oficializada a través de una carta enviada por el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisperio Occidental, Brian Nichols. En el documento, el embajador expresó, «Quisiera dar seguimiento a la nota oficial que envié al asesor nacional de seguridad, Jake Sullivan, mediante la cual, en nombre del gobierno de Colombia solicitamos respetuosamente al presidente de Estados Unidos de América que conceda la clemencia y el indulto al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda». Simón Trinidad, condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos, fue hallado culpable por su participación en el secuestro de los ciudadanos norteamericanos Mal González, Thomas Hobex y Kane Stanzer, liberados en 2008 durante la operación Hacking. Trinidad fue capturado en Ecuador en 2004 mientras se encontraba en una reunión con un delegado de la ONU. La solicitud del gobierno Petro ha generado revuelo tanto en Colombia como en el ámbito internacional, ya que Palmera Pineda continúa siendo una figura controvertida debido a su papel en los crímenes cometidos por las FARC. La Casa Blanca aún no ha respondido oficialmente a la petición.